Cuando en 1965 el área de Gir se declaró santuario para la vida salvaje, el ecosistema estaba esquilmado. 21.000 cabezas de ganado pastaban en las tierras secas y durante el monzón el número se triplicaba. El 90% de la hierba era consumida por los animales domésticos, lo que dificultaba la vida de los herbívoros salvajes, que además eran atacados por las enfermedades que portaba el ganado. Pero con las acciones del proyecto León de Gir, la situación ha ido mejorando. En la actualidad el ecosistema se ha regenerado y los herbívoros han vuelto a sanear sus poblaciones. Los Nilgais, los mayores antílopes de la India, son numerosos en toda la región. Localmente se los conoce como vacas azules, un nombre que les ha salvado de la codicia de los cazadores de un país donde la vaca es un animal sagrado. Entre los herbívoros de Gir hay también sambares, chitales y gacelas chincaras, antílopes de cuatro cuernos y una pequeña población de antílopes negros. Antes de la independencia de la India, el antílope negro era el animal salvaje más común del país. Pero a pesar de ser un animal sagrado para los bisnois y los balas, a pesar de ser el antílope favorito de Krishna y un emblema nacional en la India, su población ha caído de más de 4 millones de individuos, hasta cerca de 25.000 en todo el país. El equilibrio entre predadores y presas mantiene en permanente renovación el bosque de Gir. La vegetación y las distintas especies de animales varían considerablemente según la tipología del parque, dando lugar a dos áreas bien diferenciadas. El suelo del valle es más profundo y arcilloso que el de las colinas, lo que permite una vegetación más frondosa. Es aquí donde corren los ríos y donde surge el bosque caducifolio de Tecas, un oasis en esta semiárida región de Gujarat. Los cursos de agua y el bosque son lugares de abundancia para los animales. Hay más especies que en las colinas del este, donde la vegetación arbórea es más escasa y menos desarrollada. Durante la estación seca el valle se convierte en una reserva de agua de todo el parque y permite la continuidad de la vida de toda la comunidad biológica. Las colinas del este son más abiertas y despobladas de árboles. Hay bosques de acacias y grandes pastizales de hierbas suculentas que, aunque no son tan llamativos como el bosque de Tecas, sirven de alimento a las poblaciones de herbívoros y dan cobijo a una variada fauna esteparia. En un hábitat tan expuesto como el herbazal, el mimetismo es imprescindible. Las gangas lo saben y sus pollos, inmóviles durante la ausencia de sus padres, se convierten en diminutos guijarros del suelo pedregoso despistando a los predadores. Para los carnívoros, el mimetismo es menos importante. Apenas tienen enemigos naturales dentro del parque y sus aguzados sentidos les permiten obtener alimento, aunque este esté tan escondido como una cigarra en medio del herbazal. Dentro del santuario, en el área de Devalia, se ha creado la zona de interpretación de Guir, 412 hectáreas cercadas que encierran una muestra de todos los hábitats del parque y sus animales más representativos. Es una síntesis del bosque de Guir que quita presión turística al parque y permite la observación de sus animales más interesantes a los visitantes que sólo dispongan de uno o dos días para ver la reserva. El número de leones ha aumentado en Guir hasta superar la capacidad del parque y la lucha por el territorio se ha intensificado. 4 o 5 poblaciones satélites se han instalado a las afueras de Guir y los nuevos machos que llegan a la edad adulta se ven atraídos por las 412 hectáreas de la zona de interpretación que cuentan sólo con la presencia de un macho adulto. Como consecuencia se producen frecuentes enfrentamientos a través de la cerca de protección. Los guardas del parque se ven obligados a vigilar de cerca estos encuentros porque en ocasiones varios machos se alían en el exterior para intentar apoderarse del área vallada y en sus embates derriban la cerca. Mientras la tela metálica permanezca en su sitio, los leones no sufrirán ningún daño y abandonarán la disputa al quedar extenuados después de varias horas de gruñidos y zarpazos. ¡Suscríbete al canal!